Hola, ¿qué tal amigos? Mi nombre es Evan Kraft y estoy aquí en Los Ángeles, California, mi hogar. Estoy muy emocionado a decirles que estamos grabando ahora un video musical nuevo de la canción Ruinas Gloriosas de Hillsong. Gracias a mis amigos Ryan Looning y Chris Rush por apoyarme y ayudarme con todo. Y también este septiembre voy a estrenar de nuevo mi disco Yo Soy Segundo con tres canciones más. De 10.000 razones, despiértame hoy y también Yo Soy Segundo en portugués. Pues siempre doy gracias a mi señor, que él siempre sea primero en mi vida y en la tuya. Pues gracias por el apoyo a todos mis amigos y nos vemos pronto. Chao. Gracias.